Hola, yo soy Dori Doris y esto es Una Dominicana en Eslovenia. Bienvenidos al segmento Latinos en Eslovenia. En esta ocasión nos acompaña una vez más Erika Urueña, una colombiana residente en Eslovenia. Aunque ya le hemos hecho anteriormente una entrevista, la pueden ver, la voy a dejar aquí en la descripción o en alguna parte aquí en la pantalla para que puedan verla, donde ella cuente de dónde es, cómo llegó a Eslovenia y demás. En esta ocasión vamos a hablar de sus avances en cuanto a estudio, en cuanto a sus emprendimientos aquí en Eslovenia, que pueden ser de mucha ayuda para los que quieren estudiar aquí en Eslovenia. Erika, bienvenida. ¿Qué tal estás? Hola, Dori. Muy bien. Muchas gracias. Contenta de acompañarte una vez más aquí en tu canal. Sí, ahora estamos face to face, que la vez pasada era una grabación. Ahora estamos aquí cara a cara. Qué chévere. Es verdad, sí. Tienes razón. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? Mira, en la entrevista pasada tenías el pelo corto, ahora lo tienes largo otra vez. Sí, es verdad. Entonces, Erika, tú recientemente te graduaste de un MBA aquí en Eslovenia. Un logro que eso hay que celebrarlo a lo alto, a lo grande, porque es algo que no alcanzan todos. Tú lo lograste. Me gustaría que nos cuente cómo se da eso. O sea, tú vienes de Colombia con esa idea de estudiar aquí en Eslovenia, de hacer un MBA, o qué pasó en el camino. Cuéntanos un poco con relación a eso. Sí, era una meta que yo tenía desde que terminé mi pregrado en Colombia. Antes de hecho conocer a mi esposo, estaba en esa búsqueda de irme a hacer un máster en un país extranjero. La historia también un poquito está allí contada en el otro video, para que sepan de mí respecto a eso. Pero sí era un objetivo que yo tenía claro, que yo quería hacer. Cuando llego a Eslovenia, empiezo a buscar esta posibilidad. En alguna ocasión presenté también una aplicación para hacer un máster en administración de negocios internacionales, pero no se dio en esa ocasión. Y bueno, luego pasó un tiempo y se presentó esta oportunidad a la cual apliqué también. Y pues se dio, y sí, con éxito terminé este año como dijiste tú. Así que sí era algo que estaba dentro de mis planes desde hace mucho tiempo. A veces las oportunidades hay que buscarlas. Tú, como dijiste al principio, estaban tus planes hacer un máster aquí, estudiar aquí en Eslovenia. ¿Tú lo estabas buscando? ¿Fue algo que literalmente se dio como que estoy mirando un día el periódico, o estoy mirando las redes sociales, o estoy mirando en algún sitio y veo este anuncio, o me llaman y me dicen? O sea, ¿cómo fue esa parte ahí? Bueno, el anterior, al que no pude, digamos, acceder, ese sí lo busqué yo intencionalmente. Dije, bueno, ya quiero hacer mi máster, voy a empezar a hacer toda la documentación, que básicamente es traer tu diploma postillado y traducido oficialmente al Esloveno, más las notas, para que ellos puedan ver tu programa y todo lo que hiciste, y el puntaje que tuviste también. Y allí ellos definen si tu programa es idóneo para hacer ese máster acá, o si tienes que hacer algunos módulos adicionales. En esa ocasión ellos aprobaron mi programa como idóneo, solamente tenía que hacer un módulo muy pequeñito de microeconomía, y ya está, pero infortunadamente como era uno de los pocos programas internacionales públicos, hago énfasis en eso, pues obviamente era muy apetecido por los extranjeros aquí, y los cupos eran realmente limitados también. Entonces, en esa ocasión yo no alcancé a los cupos que estaban disponibles, y pues no pude acceder. Entonces pasaron, no sé, tres años, cuatro, yo ya no recuerdo, y yo puse eso como en un segundo plano. Y recuerdo que en Facebook salió un anuncio sobre el MBA, que el MBA no es un programa público, el MBA es un programa privado, donde todo el mundo debe pagar para poder acceder a él. No sé si las personas saben las diferencias entre el máster y el MBA, pero si no... Aclara, aclara. Bueno, el máster es como precisamente volverte un maestro o un experto en un área en específico, y se enfoca la persona a estudiar, pues, esa área en especial. El MBA, aunque es Master of Business Administration, es más que todo para estudiar en general todas las áreas de una empresa para que tú estés preparado para ser gerente y poder entender de qué van cada área de las empresas y cuando a ti te presenten, digamos, diferentes tipos de reportes, por así decirlo, tú puedas analizar, entender y orientar a los equipos respecto a cada área. Pero no es un programa para hacerte experto, digamos, en recursos humanos o en finanzas o en administración de empresas, sino para desarrollar habilidades generales, gerenciales y claramente también para hacer muchos contactos y conexiones con otras personas que están recorriendo este mismo camino de querer ser líderes o gerentes, ¿no? Básicamente, esta es como la diferencia de un programa o del otro porque es confuso, porque ambos tienen la palabra máster. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia. Entonces, veo el anuncio para este programa. Dicen que dan una beca, pero yo digo, bueno, no, pues ahora no estoy pensando cómo estudiar, yo creo que todavía vas por un poquito más, lo dejo pasar. Y al siguiente día, justo una amiga vuelve y me manda este link. Porque si habíamos hablado alguna vez con esta persona de que yo quería estudiar y todo, pero que por el idioma, porque estudié en esloveno, obviamente eso es otro nivel. Y yo no me sentía preparada para hacer. Este es un programa también internacional en inglés. Entonces, también hago esa aclaración. Entonces, ella, claro, me dice, mira, esto yo creo que está perfecto para ti. Tiene que ver con negocios, pero tiene que ver con habilidades de liderazgo. Está en inglés, es internacional. Y yo, será una señal del cielo. Y allí es cuando ya decido, pues, sentarme a estudiar la posibilidad. Lo hablo, obviamente, con mi esposo. Bueno, vemos que es un tema de una beca. En ese momento, yo realmente no había, le había prestado atención tampoco al costo total del programa. Si no me había enfocado, que era una beca, que daban una beca. Y los dos decidimos como, bueno, ve y si pasas, ya vemos, ¿ok? Vea el proceso de selección, digamos. Y así fue como se dio esta parte de decidir estar allí. Sí fue un poco casual, pero también es algo, digamos, que yo ya había venido preparando. Porque en el proceso de selección, por ejemplo, el haber yo ya tenido la aprobación de la Universidad Luliana, haber tenido todo traducido y demás. Por ejemplo, ellos me aceptaron esa copia de las traducciones a mí, porque ya la Universidad de Luliana me la había aceptado. Sí, no tuve que hacer, por ejemplo, esto desde cero. ¿Estudiaste en la pública? ¿No te aceptaron? ¿La pública es gratis o hay que también pagar? Aunque sea pública. La pública es gratis y tú tienes permiso de residencia permanente, por lo menos en el momento en que yo me presenté. No sé ahora, les recomiendo obviamente siempre revaliden la información actual, porque las regulaciones van cambiando, pero en ese momento era así y yo tenía licencia temporal todavía. ¿Y los públicos eran en inglés también o en esloveno? Hay algunos programas en inglés. No sé ahora si hay más variedad. En mi época no habían muchos en verdad, pero sí, habían algunos. Sí, habían algunos. Por eso eran muy apetecidos, porque no eran muchos y bueno, y eran gratuitos para los que tuvieran este permiso aquí. Ok, y cuando entras a estudiar, porque ya ha pasado un buen tiempo que no estabas estudiando en la universidad, y a veces uno como que se desacostumbra a ese ritmo, y mucho más cuando es un idioma que aunque lo manejes bien, lo domines bien, no es tu idioma natal. Entonces, cuando entras, ¿tienes un gran choque o simplemente fue como retomar lo que ya habías estudiado en tu país, como en cuanto al nivel de si es fácil, si es difícil, la dificultad me refiero? ¿Fue como conectar de una vez o te tomó un tiempo como, bueno, ahora estoy estudiando en otro país, con otro idioma? ¿Cómo fue esa parte ahí? Antes de responder esa pregunta, de pronto para que a la gente le quede un poquito más claro del proceso de inscripción, por si a alguno le interesa, qué cosas tienen que preparar, pues su diploma y, por lo menos en mi caso el diploma y las notas, debidamente apostilladas y traducidas oficialmente, seguramente se lo van a pedir. Te van a hacer una entrevista en inglés, es muy importante que tengas un nivel de inglés avanzado, porque si no, seguramente ahí ya no vas a pasar ese filtro. Y básicamente eso, te van a hacer una entrevista, no sé si dependiendo, sé que tienes que tener un pregrado obligatoriamente y cinco años de experiencia laboral para poder acceder a este programa. Y no sé qué otras cosas más, digamos, idóneas vean, porque todos veníamos de diferentes backgrounds, por ejemplo, yo soy de un background de idiomas, de lenguas, y por eso no me permitieron no entrar. O sea, si bien yo estoy en una universidad que tenía énfasis en negocios, pero sé de otros que no, que solamente estaban enfocados en filología y letras y aún están allí, porque también entran como a adquirir esto, lo que te digo, estas habilidades gerenciales y como soft skills necesarias para eso, entonces ese fue mi proceso para que las personas también lo tengan en cuenta de que a qué se pueden estar enfrentando. Y ya respecto a empezar a clases, pues sí, es otra vez retante tener el ritmo de volver al aula de clase. Nosotros estudiamos casi siempre los viernes y los sábados de 8 a 5 de la tarde. Nosotros fuimos una generación que decidimos empezar eso en pandemia, entonces nos tocó estudiar los primeros seis meses casi en internet. Nos conocimos con el equipo o bueno, con los compañeros como una clase antes de terminar el semestre, entonces fue bastante interesante, retante, porque obviamente no es tan interactivo y obviamente concentrarte y mantener como la actividad es difícil en ese sentido. Yo no tenía experiencia en eso, entonces eso fue algo nuevo para mí, pero bueno, sí es como desarrollar resiliencia y también pues se supone que somos líderes, entonces puedes liderarnos a nosotros mismos, ¿no? De motivarnos a estar allí. Y ya cuando fue el tema de volver a clase presencial, también fue complicado porque al principio era todavía que con las máscaras, que sí, que no, que separados, entonces como que tenemos estas ganas de por fin nos vamos a conocer con los compañeros, llevamos seis meses, pero nunca la he visto, pero igual no me le puedo acercar, igual no le puedo ver porque ahora tiene su cara tapada, entonces esos detalles fueron bastante interesantes y de hecho en una materia que era de neuromedición, en una de las mediciones que nos hicieron a nosotros, salimos del grupo, porque ya habían medido, no me acuerdo si a diez grupos anteriores, diez generaciones anteriores o cinco, y ellos, nosotros salimos con el nivel de resiliencia más alto de todo el historial que ha habido y todavía eso está en estudio, pero se cree que fue por el hecho de haber empezado a estudiar en pandemia, donde tuvimos que hacer un esfuerzo adicional a lo que hacen los estudiantes normales para igual seguir andando y seguir sacándonos todo adelante, entonces eso fue muy interesante y eso fue una experiencia de verdad que nos hizo replantear muchas cosas y de hecho muchas personas que están gerenciando como yo que tengo un emprendimiento, pues replanteando las formas de hacer negocios, las formas de trabajar igual, las formas de gestionar el talento, porque, y lo vemos ahora, ahora se ha normalizado un poco el trabajo híbrido, pero esto para los gerentes fue difícil, ¿cómo puedo yo medir realmente ahora a mi equipo si los resultados y demás es por horas, por las horas que está frente al computador o no? y todo esto replanteó muchas cosas en el tema de los negocios, entonces yo creo que fue interesante y de alguna manera practicar eso también. Y para mí estudiar nunca ha sido difícil en el sentido de me gusta, no tengo problema en dedicarme a estudiar, me gusta estudiar mucho y creo que en ese sentido no se me hizo tan retante el programa, ya claro, en la etapa mía en la que estoy no puedo dedicarme solo a estudiar y eso sí lo hace más complicado que cuando estuve haciendo mi pregrado mi única preocupación era estudiar, ahora no. Entonces, sí, cómo te organizas en el tiempo para llevar tu emprendimiento, llevar tu empresa, llevar tu familia, tu casa, tu vida también personal, ¿no? Como individuo y ahora en este papel de estudiante, ¿no? Entonces, eso sí es, fue retante poner todo como en un orden y algunas cosas me parecían muy fácil y sentía como que el sistema aquí era mucho más fácil de llevar o de lograr las metas en cuanto a estudio, pero no te me pareció retante porque fue, fueron espacios de mucho análisis, de mucho debate, de contraponer las cosas de tus compañeros y hasta de tu profesor, tu profesor no tiene la razón y no siempre tiene la razón y no tiene por qué tenerla y yo creo que respecto al modelo de educación que yo traía de mi país, esto sí fue distinto y fue muy interesante y fue muy enriquecedor donde calificarte con números era necesario como para tener al final pues un sistema, ¿no? Pero no era lo más importante y en eso yo tuve que romper muchos esquemas mentales de mi país, no sé hoy en día como sea, pero hablo de cuando yo estudié, donde un número sí te definía. Aquí no era tan relevante ni tan importante, lo importante era que al final tengas el resultado y que tú llegues al objetivo. Entonces, en eso sí sentí una gran diferencia y eso fue un aprendizaje grande para mí también, aprender a trabajar en equipo de otras maneras y viendo las cosas diferente. ¿Tuviste tú algún tipo de rechazo por tú ser no ser eslovena, por ser colombiana, por, sí, por ser extranjera como tal? ¿Hubo algún tipo de rechazo de los profesores hacia ti o de tus compañeros hacia ti? Yo no puedo decir qué rechazo, creo que estaría juzgando mal. por parte de los profesores no, siempre muy abiertos y muy amables y colaboradores, yo pienso que con todos no se veía una cosa como favoritismo o una cosa así, no nunca. Con los compañeros es verdad que tuve siempre más conexión, digamos, con los que eran extranjeros, teníamos un compañero de Croacia, otro de Rusia y un chico de Italia y yo de Colombia, éramos los únicos. el resto pues eran locales y creo que tú lo has compartido aquí de pronto con algunas otras personas que has entrevistado en general, digamos, la sociedad eslovena es una sociedad bastante más cerrada que nosotros, digamos, en este caso hablo como colombianos y como la parte de Colombia también que conozco porque Colombia también es muy diversa. Entonces, pues para mí eso no fue sorpresa en realidad, sí, yo no iba tampoco con grandes expectativas de que allí no sé, iban a ser grandes amigos y ahora vamos a ir a tomar café y ¿me entiendes? Porque ya sé cómo es aquí, ya sé que las personas son amables porque fueron muy amables todos, yo no puedo decir que alguna persona me trató mal o me discriminó o estas cosas, ¿no? Las veces que yo levanté la mano y pedí ayuda siempre hubo alguien para ayudarme, explicarme alguna cosa, orientarme, guiarme, darme una información. Entonces, en este sentido, sí, pero sí es verdad que si tú no conoces la cultura y ese es tu primer encuentro, tú puedes llegar a pensar que sí, que te rechazan o que te discriminan porque entre ellos tú los ves muy juntos, están en grupo y están hablando y de repente tú llegas y sí, te abren espacio pero se quedan callados, ¿sí? pasan estas cosas así como raras o te ven y se alegran, hola Doris, ¿cómo estás? Qué bueno verte y en verdad te lo hacen con alegría y con una gran sonrisa y ojos grandes en la cara y entonces tú tienes esta expectativa, bien y tú, no, bien y ya luego tú que seguís la conversación y que hiciste el fin de semana o cualquier cosa, ellos no saben cómo seguir, o sea, como que se cierran allí y luego es complejo, tú sabes, esto es un tema más cultural porque a ellos les toma más tiempo ya crear como estas conexiones, me imagino es que entre ellos es más sencillo porque tienen muchos backgrounds y muchos temas de qué hablar, se entienden entre ellos mejor, no solo un tema de idioma porque ellos de hecho también me animaban mucho y me aplaudían pues mi nivel de soberano en este momento y eran muy orgullosos y me decían tú nos inspiras mucho, Eri, o sea, cosas muy, digamos, bonitas y buenas pero yo creo que sí, que simplemente son diferencias culturales y entonces pues no sé, yo ya como que no me choqué con eso ni tenía esas expectativas tan altas y bueno, pues eso es lo que podría decir. Muy interesante lo que dices que puede chocarte si no conoces antes pero ya tú tienes aquí un tiempo viviendo en Eslovenia, tu esposo esloveno, tienes una familia de parte de tu esposo eslovena que puedes más o menos ver tu integración con la cultura pero la gente que viene directamente a estudiar que se encuentra con ese primer choque digamos de que los eslovenos son un poco más cerrados puede que sí que lo malinterpreten con otra cosa y sí. De hecho, como una anécdota yo fui la líder del grupo en el proyecto de grado porque ellos así quisieron ni siquiera fue como yo dije y ellos dieron bueno y tú y yo ok y ya al final de tu grupo la verdad muy bueno te digo que no había como no sé mala ambiente o competitividad y estas cosas fue bastante interesante cada quien dando su talento y yo también trataba de ver en qué era bueno cada quien y así mismo como asignar el trabajo y demás personas muy profesionales obviamente muy buenas en lo que sabían pero en una reunión que tuvimos ya en vivo en la empresa uno de ellos esloveno hizo un comentario a uno extranjero más cercano como a la cultura latina voy a decir el otro y lo tomó muy rudo de hecho fue raro porque esta persona no suele ser así creo que también ya era la hora y las veces de haberle preguntado lo mismo etcétera un montón de cosas que tú analizas y dices wow él nunca hubiera reaccionado así pero reaccionó así igual y creo que no fue su intención porque ya que yo conozco a los aslovenos son muy rudos para los que no conocen pero son muy directos en decir las cosas y a veces es el humor negro a veces ni siquiera realmente te están queriendo decir algo peor sino es un chiste para ellos pero para nosotros no la otra persona lo tomó claro casi como una ofensa fue entonces yo estar en la mitad pude entender la posición del uno porque para era como no era solamente como un chiste y además porque no me lo dice directo a mí porque tú puedes hacer esto con los aslovenos luego en el sistema latinoamericano casi siempre a veces necesitamos un intermediario porque no estamos acostumbrados no sabemos muy bien cómo manejar los conflictos directamente con la persona sin que se ofenda o sin que esto llegue a ser una gran pelea no sé si me hago entender entonces yo yo pude en ese momento como ver cómo ya puedo yo dimensionar dos panoramas distintos dos formas de ver y como líder entonces bueno pues poner mis capacidades en prácticas de entender al uno pero mostrar cuál es la realidad de lo que viceversa y al final como siempre invitar a que las partes sean las que se hablen y sean las que resuelvan porque si no solamente esto quedaría en una cosa como de va y viene o como tipo de chisme y al final esto no te ayuda a ti a crecer como equipo ni como organización entonces eso fue bastante interesante y este choque fue por esta persona porque claro ellos no los lograban entender yo los entiendo es verdad que hay cosas que a veces puede ser que no me gusten y yo pienso que eso está bien no te tiene que gustar todo en la vida ¿cierto? pero parte de entenderlo es no tomarte lo personal y saber que no se trata de ti o porque algo está mal contigo sino que son formas de ser y de vivir la vida y como puedes tú a partir de eso entonces pues sacar provecho y de eso que ellos son pues igual como potencializarlo porque eso también es bueno para muchas cosas así como el otro lado un poco más romántico más dulce o más diplomático digamos que somos nosotros sirve en algunos momentos para algunas cosas pero para otros no, no es eficiente entonces eso eso fue muy interesante bueno entonces cuando terminas tu tu MBA es algo que todo el mundo lo ve wow un MBA y todos lo ven como bueno ahora que sigue después de que sigue me imagino que mientras estudiabas y antes de estudiar también tenía planes tenías planes de qué vas a hacer después de algunos planes que se pueden ir cambiando mientras vas avanzando algunas prioridades prioridades van cambiando también que en tu caso específico qué ha pasado te graduaste tiene planes qué estás haciendo o qué vas a hacer con este conocimiento que adquiriste si alguien quiere empezar esto porque muchas personas me han dicho Eri vale la pena hacerlo me recomiendas hacerlo entonces yo siempre digo como este no esa no es no es mi trabajo decirte si sí o si no es el de cada quien decidir verdad lo que yo te puedo hablar es cómo me fue a mí porque yo soy experta única y exclusivamente en vivir la vida de Erika Urueña esa es mi experticia de ahí en adelante nada más entonces desde ahí que las personas puedan tomar lo que les funciona y parte de decidir si lo quieres hacer o no es que pienses para qué si eso le va a sumar a lo que tú quieres porque que lo hagas no te va a llevar por mi camino ni te va a hacer lograr mis mismos resultados que esa puede ser la trampa yo veo que alguien hizo eso y ahora es el CEO de o se fue del país o montó su empresa ya no yo pienso que el MBA viene a sumar cosas que de pronto esa persona ya había sido gerente en un cargo intermedio y de pronto llegó a ser director y de repente esto ya lo patapultó a ser presidente de una corporación global entonces eso es importante que sepas que el MBA no va a venir como a solucionarte tus problemas profesionales simplemente es algo que te apalanca sí que te trae nuevos contactos y que te trae nuevo conocimiento para que desde allí puedas seguir creciendo en ese camino que tú ya has venido formando en mi caso por ejemplo yo lo hice porque sí sentía que me hacía falta aprender ciertas habilidades y tener cierto conocimiento sobre el manejo de una compañía en general yo traía ya cierto background de negocios por lo que aprendí en el pregrado sin embargo no nos enfocábamos completamente en eso porque lo primordial eran los idiomas en mi caso entonces eso me dio como unas pinceladas y me despertó estas ganas de decir yo quiero tener algún día mi propia empresa quiero quiero emprender mis cosas y desde ahí pues ya luego yo varios intentos de varios proyectos que he hecho el que conocen actualmente que es Afrolatino y si no lo conocen vayan busquen Afrolatino Europa punto eu y mi esposo y yo también tenemos nuestra empresa que se llama Lockport de hecho Afrolatino es un hijito de esta empresa y yo también he estado ayudándolo a él en el manejo y pues en el crecimiento de esta empresa que tiene que ver también con otro tipo de industria que es todo el tema de bodegaje y equipos para almacenamiento básicamente entonces también todos los interesados nos pueden contactar pero básicamente esa fue mi idea cuando empecé el MBA que yo pudiera adquirir nuevos conocimientos que me ayudaran al crecimiento de la empresa y de este emprendimiento que yo tenía y claro de paso crecer yo más a nivel profesional porque yo no soy mis empresas mis empresas son parte de mi historia yo soy un una cosa aparte un ser aparte y este conocimiento siempre va a estar conmigo sea que estas empresas sigan siendo mías o las vendamos o lo que pase eso es muy importante cualquier cosa que te aprendas en la vida siempre busca tu propio crecimiento y luego cómo lo puedes aplicar en otros lugares o ayudando a otras personas eso es fundamental pero empieza por ti y para ti entonces el MBA también era importante para mí para empezarme a ser experta digamos en cierta área o decidir también en qué cosas me quiero enfocar porque los idiomas aquí si bien me han ayudado no son mi competencia fuerte como lo eran en Colombia entonces era también la oportunidad de reinventarme de explorar otras áreas profesionales y allí descubrir bueno a qué más me puedo dedicar y hoy en día me estoy dando cuenta que además de emprender donde claro pones en práctica todo esto me está encantando todo el tema de mercadeo por ejemplo y de comunicación que es algo que también yo ya venía estudiando explorando de tiempo atrás entonces es algo en lo que me quiero enfocar en comunicar y también descubrir toda la parte de coaching y cómo es tan importante este tema y desde allí también quiero y desde mi experiencia poder ayudar a otras personas Erika muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia en cuanto al MBA en cuanto a a esta nueva etapa en tu vida que sabemos que va a ser que ha sido y seguirá siendo de mucha bendición para ti para los que están a tu lado y para tus emprendimientos así como lo dijiste si están interesados en ver más del emprendimiento de Erika de Afrolatino punto EU ahí pueden encontrar las redes sociales también de la empresa con su esposo Lockport también tiene página ¿verdad? Lockport punto punto S punto S punto S punto S ahí también pueden ver y y si quieren saber alguna más información entonces pueden dejar en los comentarios y Erika con mucho gusto les va a responder y gracias una vez más gracias a todos por la entrevista y nos vemos en la próxima con nuevo contenido de una dominicana en Slovenia ¡Nos viveñe!